Bueno, la valoración, la valoración, si cogéis un poquito las estadísticas y miráis, pues ha sido la falta de acierto en el tiro exterior, pero a pesar de todo, hemos estado ahí peleando, es muy difícil, es muy difícil y yo se lo he dicho a mis jugadores, cuando un equipo no anota fácil, cuando hay jugadores que todo lo que tiran lo fallan y siguen defendiendo, yo he dicho, hoy podéis sentiros orgullosos de que no habéis bajado la cabeza y de que hemos hecho un partido, un partido en mi opinión, muy honesto, con ese hándicap de la falta de tiro exterior, pero hemos estado compitiendo en todo el partido y yo creo que hemos dado un pasito más, un pasito más en lo que a nuestro equipo se refiere, en la formación de jugadores jóvenes, que quieras que nos aportan. Yo veo las estadísticas y ves que hay cinco jugadores nuestros con más de seis rebotes, eso señala que el equipo trabaja como tal y que todo el mundo intenta aportar, el que mete, el que no mete y eso es un poco lo que ha pasado. ¿Preguntas, por favor? Debe hacerse un poquito raro perder un partido contra un equipo que tiene un 36% en tiro de dos. ¿Perder un partido? No, no es oportunidad, pero si yo tengo un 36% en tiro de dos y nosotros tenemos un 15% en tiro de tres, yo creo que ahí se equilibra, ahí se equilibra. Está claro que nosotros, a pesar de que es la quinta jornada y que no hemos ganado ningún partido, nosotros seguimos entre las mejores, por lo menos hasta el día de hoy éramos la tercera mejor defensa de la competición. En un equipo que no gana partido, hombre, esto casual no debe de ser ya, el que te mete con un equipo como Cáceres, te meta solamente 59 puntos, pues la verdad es que no, es para sentirse orgullosos, ya te digo, del trabajo que hemos hecho nosotros y la dificultad que tiene, porque cuando la gente mete en ataque, ellos mismos se animan y dicen vamos, vamos a defender, a defender, pero cuando tú tires y no la metes, tira otra vez, no la metes, tira otra vez, no la metes y sigues defendiendo, yo creo que a día de hoy vamos en el buen camino y más un equipo que es un poco, un poco o un mucho atípico en esta competición, no podemos comparar nuestro equipo con ningún club de los que hay en la categoría. ¿Algo más? Muy bien, muchas gracias. Gracias.